UbiFrags No sé qué de mí tú piensas, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí es algo más Hoy dentro de mí he sido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando desees platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad lo siento por ti en mi corazón Y con esta rosa roja He venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está ya Siempre te digo que amo Que ya necesito verte Recibe esta rosa roja Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Ay, chiquita Y con el corazón me salve, vale Y con esta rosa roja He venido a confesarte He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está ya Siempre te digo que amo Y con esta rosa roja Con ellas vengo a ofrecerte Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz 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 Gracias.